El desarrollo exitoso de la segunda media maratón de Pasto no hubiera sido posible sin el auspicio de los patrocinadores que creyeron en este certamen atlético y que aportaron logística y económicamente para cumplir con el plan de premios establecido por la organización. Estamos muy comprometidos como empresa privada, como empresa que quiere lo nuestro, lo nariense, apoyar el deporte, apoyar la cultura y en esa oportunidad esta segunda media maratón San Juan de Pasto muy comprometidos desde nuestros diferentes puntos de venta para contribuir también Esteban para que el año siguiente, en el 2019, pues esa carrera crezca mucho más, se institucionalice y tengamos la oportunidad de ser, no quedar tan cortos o ser ajenos a los grandes retos o compromisos de las grandes carreras a nivel nacional. El domingo anterior, cada una de las empresas y entidades que apoyaron el evento deportivo estuvieron presentes en la Plaza del Carnaval, promocionando en diferentes stands sus marcas, servicios y entregando incentivos a hidratación a los deportistas antes y al final de la competencia. En realidad la empresa Más Fruta se encuentra agradecida con la organización de la Alcaldía de Pasto Deporte también porque hoy hemos participado una vez más, un año consecutivo, en la media maratón de Pasto. Los felicitamos por la organización. Este año nos volvemos a vincular con la fruta y el banano orgánico también en nuestra región. Pueden encontrar a Más Fruta en cuatro puntos de venta en la ciudad de Pasto. También estamos en la ciudad de Piales y en las redes sociales con arroba más fruta. La Alcaldía de Pasto, el Instituto Pasto Deporte y la Liga de Ariñense de Atletismo agradecen a todos los patrocinadores de la segunda media maratón de Pasto. Secretaría Departamental de Recreación y Deporte, Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal, Policía Nacional, Ejército Nacional, AVE Villas, Droguerías Farmacenter, Morazurco Café Puro, Alcosto, Ener Total, Supergiros, Colacteos, Seventeen, Autodenar Chevrolet, Chancholandia, Politécnico San Juan de Pasto, Sedenar, Colchones Bambú, Panificadora La Doce, Más Fruta, Colegio Británico, Zona Cardio, Corporación de Transportadores Nariñenses, Avante, Confamiliar, Banco Mundo Mujer, Publicidad Innova, Creativos W, Ferretería Su Casa Constructora, Brand Sport, Tropican Estéreo, Caracol Radio, Electrocréditos del Cauca y Universidad Mariana. No, muchísimas gracias a ustedes, las personas se han portado súper bien, la aceptación de la gente está increíble, repartimos, o sea, se nos fue todo lo que trajimos y no, muchas gracias a ustedes por tenernos en cuenta también este año.